Según la versión tradicional, la Cábala fue revelada en un remoto pasado y fue preservada por un pequeño y privilegiado grupo. Eruditos contemporáneos sugieren que varias escuelas de esoterismo judío aparecieron en diferentes periodos de la historia del judaísmo, cada una reflejando las formas anteriores de misticismo y también el ambiente cultural e intelectual de la época. No hay una sola respuesta clara a las preguntas sobre cómo fueron transmitidos e innovados los conocimientos sobre la Cábala. Para ampliar nuestros conocimientos y contrastar ideas, vamos a tener el placer de, en primer lugar, disfrutar de una maravillosa animación que recorre la historia de la Cábala. A continuación, escucharemos una genial exposición de Revelando el velo. En tercer lugar, tenemos un breve resumen de la historia de la Cábala. Después, disfrutaremos de un precioso documental de Michael Leimann que nos ayudará a reforzar todo lo escuchado hasta ahora. Como broche de oro, incluimos íntegramente la magistral conferencia de Rachel Ellior, titulada La evolución histórica de la Cábala. Este vídeo es un poco más largo de lo habitual, pero nos ha parecido todo tan interesante que no queremos prescindir de nada. En la descripción del vídeo, como en todos los vídeos anteriores, tenéis un índice que os llevará a cada una de las partes. Comenzamos nuestro viaje a través de la historia. Historia de la Cábala. Desde el principio de la creación hasta Adán. Aproximadamente 13.500 millones de años después del Big Bang, aparecieron la materia, el tiempo y el espacio. Al estudio de estos fenómenos se dedica la física. Después de cientos de miles de años, aparecieron los átomos que comenzaron a unirse en moléculas. Al estudio de los átomos y moléculas se dedica la química. 4.000 millones de años atrás, en el planeta Tierra, las moléculas se conectaron en organismos complejos. La historia de la vida orgánica es estudiada por la biología. Unos 70.000 años atrás, los organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens engendraron algo más sofisticado. Nosotros lo llamamos cultura. La evolución de la cultura en la humanidad es estudiada por la historia. 5.578 años atrás apareció el primer hombre, que reveló quién creó todo lo dicho anteriormente. Esta es la ciencia de la Cábala. Esta persona escribió el libro Ángel secreto Ratziel Hamalaj. Y el nombre de este hombre era Adán, que reveló Adán. Los términos de la Cábala, naturaleza y creador, representan la misma fuerza. La naturaleza nos desarrolla hacia cierta meta particular de dos maneras. Por un lado, todo evoluciona hacia la unión de todas sus partes. Por otro lado, existe una separación que lo conduce a una diversidad de elementos. Los cabalistas llegaron a la revelación que aquella fuerza que crea y sostiene la vida es la fuerza de amor y otorgamiento. 6. El nacimiento del método cabalístico. La Cábala tiene su raíz en la antigua Mesopotamia, en la ciudad de Ur de Caldea. Una leyenda de esa época sobre el siglo XVIII a.C. habla de un poblador de Mesopotamia llamado Abraham, que en su estudio del mundo descubrió detrás de una variedad de manifestaciones de diferentes fuerzas de la naturaleza, una única fuerza. Abraham la llamó el creador. Y al método para revelar esta fuerza lo llamó cabalá. En hebreo, recepción. La investigación de Abraham está esbozada en el libro Sefer Yetzirá, libro de la creación. Con el tiempo, el grupo de estudiantes creció a unos tres millones de personas. Étnicamente, los primeros israelíes eran babilonios, o representantes de otros pueblos que se unieron al grupo de Abraham. Período del exilio de Egipto, el Pentateuco. El Pentateuco Torá fue escrito por Moisés, Moshe. La Torá no es una recolección de conflictos y dramas moralizantes. Detrás de los temas históricos hay una clara promesa cabalística, ama a tu prójimo como a ti mismo. La Torá es el manual sobre cómo unir a las personas. Período del primer y segundo templo. En el año 950 antes de la era común, el pueblo de Israel alcanza el punto más alto de unidad y construye el primer templo. En el año 586 antes de la era común, el primer templo fue destruido. Decenas de miles de judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Volviendo de Babilonia, los judíos construyeron el segundo templo en el año 516 antes de la era común. Doscientos años después, cuando el amor fraternal cambió por el odio sin razón, el segundo templo también fue destruido. La gran caída y las semillas de la liberación. Después de la destrucción del segundo templo aparecieron dos textos. El primero, la Mishnah, la parte principal del Talmud, y el segundo, el libro del Zohar. El Zohar, poco después de ser escrito, fue escondido y se mantuvo oculto durante más de mil años. Hasta que a finales del siglo XIII llegó a las manos del cabalista español el Rabino Moshe de León. Según una versión, él descubrió el Zohar entre las hojas de un pergamino encontradas por un comerciante oriental, quien las usó como papel de envolver. El contenido del Zohar posee varias lecturas. En la descripción de las antiguas leyendas y parábolas podemos encontrar muchas capas ocultas. Nueva era, cabalá luriánica. Los cabalistas mantuvieron sus estudios en secreto, hasta que en el año 1570 un joven, llamado Itzhak Luria Tzkenazi, el santo Arí, reveló la cabalá como una ciencia. La forma de presentación del Arí permitió el estudio de la cabalá a cualquier persona. El estudiante recibe de los textos del Arí la luz superior que lo eleva al nivel de la realidad espiritual. Cabalá de la Ilustración Desde entonces la cadena de los más grandes cabalistas sigue desarrollando la cabalá, basándose en las enseñanzas del Arí. En la primera mitad del siglo XVIII el gran cabalista Baal Shentov funda el popular movimiento denominado jasidismo. Pero maestros espirituales de la escuela tradicional de entonces consideraron prematuro la difusión de la cabalá entre las masas. A finales del siglo XVIII en muchas comunidades empezó una verdadera guerra que amenazó con la división completa del pueblo. Este enfrentamiento existe hasta el día de hoy. Enfoque moderno en el estudio de la cabalá El método del alcance espiritual para el hombre moderno fue creado por el gran cabalista del siglo XX, Rabí Yehuda Ashla, llamado Baal Asulam. Él creó el tratado denominado El Estudio de las Diez Shefirot. Las Diez Shefirot componen la estructura interna del universo que incluye en sí el mundo espiritual. El trabajo de Baal Asulam fue continuado por su hijo mayor, Baruj Asla, Rabash. Él publicó todos los manuscritos de su padre y luego comenzó a escribir artículos en los que se detallan las etapas del camino espiritual. ¿Por qué necesitamos una sociedad que promueva la unidad? Nosotros podemos ver, explorar cualquier fenómeno únicamente en una medida similar a la de él, cuando estamos inmersos en él en equivalencia de forma. Recordemos cómo funciona un receptor de radio. Se puede sintonizar cierta onda sólo cuando se produce dentro de sí mismo exactamente la misma onda. Gracias al principio de equivalencia de forma, el grupo de Abraham pasó del paradigma del yo al nosotros y reveló al creador la única fuerza, la fuerza de otorgamiento y amor. En el mundo de hoy la unión de la sociedad es necesaria para la supervivencia. Por eso es tan importante acelerar la difusión de la técnica de Abraham, el método para alcanzar la unidad. Casi desde su aparición en el siglo XII, la Cábala ha sido la práctica preferida de selectos círculos y grupos de élite alrededor del mundo. Tiene una historia muy compleja y llena de ramificaciones y la mayor parte de lo que sabemos de ella proviene de muchas obras literarias reconocidas como místicas o esotéricas. Todos en la comunidad judía de Narbona, en el sur de Francia, sabían que el rabino Isaac el Ciego era un erudito que tenía un gran conocimiento de las escrituras. Sin embargo, solamente entre su círculo más próximo de estudiantes existía el rumor de que estaba detrás de algo más profundo y misterioso que el proceso normal de interpretación de textos sagrados. Una nueva forma de entender la Torah que parecía abrir la puerta a misterios extraordinarios. Las provincias del sur de Francia, de gran presencia templaria, tenían una actitud muy tolerante con la disidencia. Las comunidades judías progresaron ahí y los vínculos comerciales con el norte de África y el Levante, junto con los constantes viajes entre esa zona y Tierra Santa que realizaban los terratenientes templarios, trajeron conocimientos que se habían perdido en los años oscuros de Europa. Así también pasó en el sur de la península ibérica y en Cataluña, donde se manifestaron antiguas creencias que habían sobrevivido en el mundo musulmán. De esa manera, los rabinos del sur de Francia, no se sabe bien cómo, obtuvieron dos libros, que eran dos compilaciones de textos antiguos que se creían perdidas en Oriente. El Sefer Yetzirá, el libro de la creación, y el Sefer Abair, el libro de la claridad, que aseguraban que existían profundos secretos escondidos en la Torá judía o el Pentateuco cristiano. El secreto de estas nuevas enseñanzas se basaba en la antigua tradición mística oriental de la numerología, la astrología, la geometría sagrada y la magia, más precisamente la Teurgia. Una antigua corriente que podemos rastrear hasta las primeras civilizaciones mesopotámicas, y digo rastrear porque estas civilizaciones podrían haber sido el origen o no, quizás nació ahí o quizás en una civilización más antigua que no conocemos, pero la podemos rastrear documentalmente hasta ahí. Como hemos contado en otras ocasiones, con el paso de los siglos y los milenios, esta corriente se expandió por todo el mediterráneo, de Mesopotamia al Levante y Asia Menor, y desde ahí a Grecia. Primero por la intensa actividad comercial minoica y luego por la expansión fenicia, y más tarde por el contacto entre griegos y persas en Asia Menor. Estos misterios, inclusive, llegarían a tener una capital universal en Egipto luego de la era helenística, la ciudad de Alejandría. La numerología, la geometría sagrada y la astrología habían echado raíces en el mundo occidental, primero que nada con el pitagorismo, el platonismo y luego con el menos especulativo y más teúrgico neoplatonismo. Y a su vez estos, en Alejandría, habían jugado un importante papel en el gnosticismo, en la alquimia y en el hermetismo. El antiguo pueblo judío tuvo contacto directo con este culto mistérico, con este saber oriental, durante su cautiverio en Babilonia. Según la máxima eminencia en el estudio del misticismo judío, Kershom Sholem, no existe evidencia de este tipo de misticismo anterior al contacto babilónico. De hecho, la astrología y la magia estaban completamente prohibidas en el judaísmo. Estos conocimientos darían origen en ciertos grupos o sectas judías consideradas heréticas por algunos, como por ejemplo los eseños, a distintos caminos místicos. Entre ellos, los más conocidos e influyentes son el misticismo del Beresit y el misticismo del Merkabá, o carro celestial. Este último es el predecesor directo y la principal influencia de la Kabbalah, aunque el otro también existe dentro de la Kabbalah. Pero volviendo a Isaac el Ciego, él y sus estudiantes creyeron que ahí estaban las claves para las más profundas enseñanzas del judaísmo, y eran tan valiosas que sólo se podían transmitir por modo oral. La palabra hebrea para tradición o recepción, queriendo referirse a una tradición oral y que se puede escribir como Kabbalah, se aplicó a estas enseñanzas. Tras la muerte del Rabino, estas enseñanzas se expandieron rápidamente por las comunidades judías del Mediterráneo, no solamente en Europa, sino también en el norte de África y el Levante. A pesar de eso, tendrían que pasar varios siglos antes de que la Kabbalah se convirtiera en un elemento fundamental de las más amplias tradiciones esotéricas y ocultistas de occidente. ¿Por qué digo esto? Porque las raíces comunes entre Kabbalah, alquimia, hermetismo, neoplatonismo y la mayoría de corrientes gnósticas hacen que sean altamente compatibles entre ellas, e inclusive se considera los conocimientos dentro de la Kabbalah como uno de los más fieles y mejor conservados de aquel culto místico oriental original. La Kabbalah está imbuida en misterio. Tanto la palabra misterio como la palabra mística nacen de la raíz griega mier, que significa cerrar los ojos y que es una referencia al juramento de los iniciados en los cultos mistéricos de no revelar conocimientos ocultos. La Kabbalah no es una religión, es una forma de espiritualidad, una creencia mística, como tampoco es una escuela de pensamiento, aunque algunas de sus ramas, la Kabbalah tiene muchas ramas, se fusiona muy bien con el neoplatonismo, ya que manejan conceptos casi calcados y se puede decir que llega a un nivel filosófico. Pero en general, y teniendo en cuenta todas sus ramas, podemos definir de modo académico a la Kabbalah como una corriente esotérica de carácter místico, teosófico y teúrgico. El Zohar, que sería escrito en el siglo XIII y que es una colección de comentarios escritos y místicos sobre la Torah, se convertiría en el gran texto y en el fundamento de la Kabbalah. A pesar de haber sido escrito en el siglo XIII, en España se dice que contiene fragmentos de textos antiguos del siglo II, pero no hay pruebas documentales para sustentar esto. A partir del renacimiento europeo, la Kabbalah judaica se convirtió en una influencia significativa en la cultura no judía. Completamente divorciada ya de la tradición judaica, evolucionó por separado y recibió el interés tanto de eruditos cristianos como de ocultistas, dando así origen a la Kabbalah cristiana y a la Kabbalah hermética. En el siglo XVI, la Kabbalah sufriría una suerte de reestructuración, la Kabbalah luriana. Esta presenta un nuevo relato seminal del pensamiento kabbalístico y describe nuevas doctrinas de los orígenes de la creación y conceptos que representan estados espirituales arquetípicos del ser y de la conciencia. Esta reforma fue llevada a cabo por Isaac Luria y de ahí su nombre. Nacido en Jerusalén, en una familia judía de origen alemán en 1534, Luria fue un niño prodigio respetado como sabio del Talmud con solo 8 años. Se quedó huérfano siendo niño y se fue a vivir con unos parientes en Egipto, donde estudió con los principales rabinos de la época. En ese tiempo, la mayoría de los maestros de Kabbalah no admitían estudiantes menores de 40 años. Supuestamente tampoco lo hacen ahora, excepto en la Kabbalah Pop o diluida de la New Age y los movimientos solísticos. Luria fue admitido con 17 años. Dedicó los siguientes 15 años al estudio de la Kabbalah, que culminó con dos años de meditación intensiva en una cabaña a orillas del Nilo. Después de aquellos dos años, en 1570, una avisión le ordenó volver a Tierra Santa. En aquel momento, la ciudad de Zafed era el centro kabbalístico más influyente, y ahí es donde fue. Sus clases en Zafed atrajeron discípulos rápidamente, algunos de ellos luego famosos los kabbalistas. Luria impartía unas enseñanzas que enmarcaban la tradición kabbalística en un gran discurso de caída y redención. Uno de los grandes retos a los que se enfrentaban los kabbalistas, de la religión que fueran, era el problema del mal. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La respuesta de Luria fue que las fuerzas que causan males y sufrimientos en el mundo son restos de un universo anterior, un cosmos primigenio de fuerzas desequilibradas, y la misión de los hombres es redimir los poderes del mal a través de la observación religiosa y de las distintas disciplinas kabbalísticas. Su idea era que el mal está en la creación no como un agente extraño, sino como un elemento más, y enquistado en ella forma parte de su esencia más íntima. Hay una leyenda que dice que los kabbalistas mueren jóvenes. Sea cierta o no, Luria murió muy joven tras una breve enfermedad, dos años después de su llegada a Zafed. Pero sus enseñanzas fueron la base sobre la que se instruyeron la mayor cantidad de kabbalistas. Este tipo de kabbala, por determinados conceptos, fue todavía más compatible con la mayoría de sistemas ocultistas. Metiéndonos más en el funcionamiento de la kabbala, sería increíblemente complejo y largo entrar en detalles sobre cada gran rama de la kabbala, como así también sus subgéneros, la kabbala extática, la kabbala teosófica, la kabbala teúrgica, etc. Por eso vamos a explicar de forma detallada la generalidad y la base común de todas. La kabbala principalmente trata sobre la esencia de Dios del universo y asegura proporcionar las leyes secretas de este, o sea, cómo funcionan realmente las cosas. Los kabbalistas creen que se puede obtener el verdadero conocimiento o gnosis, le podríamos decir también, y que a través de este conocimiento se puede lograr mayor intimidad o conexión con Dios. Asimismo aseguran que dentro del alma de cada individuo hay una parte oculta de Dios que está esperando ser revelada. En la kabbala judía, pero también en otras como la kabbala cristiana o la kabbala hermética, el árbol de la vida es un diagrama muy utilizado para varias prácticas, desde mágicas hasta de meditación o de estudio. Representa una serie de emanaciones divinas de la creación de Dios y el camino espiritual de ascenso del hombre, o sea, una representación esquemática del proceso por el cual se creó el universo. Proceso que debe ser reconstruido por el místico para volver a la unidad. De esta manera, los kabbalistas desarrollaron el símbolo en un modelo completo de realidad, utilizando el árbol para representar un mapa de la creación. Este árbol se compone de 10 nodos que simbolizan diferentes arquetipos y 22 líneas que conectan a los nodos. Estas 22 líneas son las 22 letras del alfabeto hebreo, de las que derivan los arcanos mayores del tarot. A decir verdad, el tarot es una versión capada de un sistema similar, mucho más antiguo y mucho más misterioso. Los nodos del árbol se representan normalmente como esferas y las líneas se representan normalmente como rutas de acceso a estas esferas o sefirots. Los nodos suelen representar aspectos que abarcan la existencia o aspectos de Dios o de la psiquis humana. Las líneas generalmente representan la relación entre los conceptos atribuidos a las esferas o una descripción simbólica de los requisitos para ir de una esfera a otra. Los nodos también están asociados a deidades, arcángeles, planetas, guardianes, valores numéricos o colores. El árbol también guarda una estrecha relación con la tetrarquí espitagórica y en todo caso hasta ese equivalente. Se puede decir que hay tres divisiones o fases en casi todas las formas de Kabbalah, sea judía o no. La investigación, la experiencia y la práctica. El aspecto de investigación de la Kabbalah implica buscar en la realidad oculta del universo el conocimiento secreto sobre sus orígenes y sobre su organización, es decir, las leyes que lo gobiernan. Esta es una búsqueda en todo caso más esotérica que mística. Hay tres maneras que son las que generalmente se usan para obtener ese conocimiento esotérico. Interpretando o manipulando textos sagrados para descubrir significados ocultos, valiéndose de técnicas esotéricas muy complejas, como la gematría, el notaricón o la temurá. También por la transmisión oral de la tradición de un maestro kabbalístico y también por la revelación directa, que podría incluir una visita de un ángel o del mismo Elías, la posesión espiritual u otra experiencia supraracional. En el segundo aspecto, la dimensión experiencial de la Kabbalah quizás sea en la que se ve de forma más clara la influencia del misticismo del Merkabá, porque implica una búsqueda real de la experiencia mística, un encuentro directo y sin mediación con una deidad cercana pero oculta. Los místicos buscan específicamente la experiencia extática de Dios, no simplemente el conocimiento acerca de Dios, no simplemente la Gnosis. Los kabbalistas experienciales tienden a ser acetas y a llevar una forma de vida muy disciplinada y ordenada, y a veces basada en rutinas casi rituales. Finalmente, la tercera dimensión, la dimensión práctica de la Kabbalah, es la más teúrgica. Implica rituales para ganar y ejercer el poder para llevar a cabo el cambio en el mundo y en los mundos celestiales más allá del nuestro. Este poder se genera realizando mandamientos, invocaciones, evocaciones y controlando fuerzas a veces angelicales y a veces demoníacas, y aprovechando de otra manera las energías sobrenaturales presentes en la creación. El objetivo final de estos kabbalistas prácticos es ser co creadores junto con Dios. Como dijimos antes, los historiadores identifican muchas escuelas cabalísticas a través del tiempo, cada una con sus propios intereses y creencias únicas, aunque siempre similares. Técnicamente, el término Kabbalah se aplica sólo a los escritos que surgieron en la España medieval y el sur de Francia a partir del siglo XII. Pero más allá de lo académico, sin embargo, el término Kabbalah es un término general para todas las formas de misticismo descendientes de aquella Kabbalah medieval. Como dijimos, a partir de estas obras místicas, los eruditos han identificado muchas escuelas distintivas, incluyendo los místicos de Jecalot, los pietistas alemanes, la Kabbalah Zoharika, la escuela extática de Abram Abulafia, las enseñanzas de Isaac Luria y el chasidismo, entre muchas otras. Estas escuelas se pueden todavía subclasificar aún más en función de los maestros individuales. La mayoría de los movimientos místicos están profundamente en deuda con los escritos de escuelas anteriores, incluso cuando añaden interpretaciones innovadoras y nuevos sistemas de pensamiento a las enseñanzas ya existentes. Los Kabbalistas, contrariamente a lo que se cree, no son como monjes ni como ermitaños, tienden a ser parte de círculos sociales en lugar de buscadores solitarios. Algunos tienden a congregarse en asociaciones místicas reservadas, y no es inusual que un maestro inicie una nueva escuela mística, que producirá varias generaciones de una práctica mística en particular. En fin, el tema de la Kabbalah es verdaderamente grande y posee muchas pero muchas ramificaciones, y ha generado desde las corrientes más bien intencionadas, queremos suponer que su mayoría, hasta las más oscuras. ¿Para qué vamos a negarlo? Hay límites difusos que se generan en zonas muertas o ideas subjetivas, y esto se debe a que el concepto de interpretación mística que da cuerpo a la Kabbalah es altamente subjetivo, ya que es una interpretación, y si bien esta subjetividad no se manifiesta en sus basamentos y en sus doctrinas más elementales, si se manifiesta en su práctica. La historia comienza hace aproximadamente 3.800 años, cuando Abraham, el patriarca, escribió lo que sería el primer libro de Kabbalah. Este libro es el libro de la formación y se conoce como Zephel Shetzirah. Se lo voy a mostrar. Acá tienen, por ejemplo, una edición del Zephel Shetzirah, que es el libro de la formación. Este libro es un libro completamente codificado, que presenta toda la información de cómo se realizó la creación. Tuvieron que pasar aproximadamente 400 años más hasta que hubiera una segunda revelación de las leyes del universo. Esta segunda revelación se conoce como la revelación del monte Sinaí, donde Moisés recibió, además de las conocidas tablas de la ley, donde se encuentran los que conocemos como los diez mandamientos o los diez enunciados, también recibió los secretos del universo. Pero la conciencia de la humanidad en ese momento no estaba en el lugar correcto. Debieron pasar bastantes años más hasta que pudiera darse a conocer la cabla. Entonces permaneció oculta. Pasaron exactamente 1.400 años hasta que el rabí Shimon Bayohai, alumno de Rabi Akiva, en una cueva recibe una nueva revelación y lo plasma en un libro que es conocido como el libro del esplandor. El libro del resplandor es el famoso Zohar. Se lo voy a mostrar también. Este costó un poquito más agarrarlo porque está un poco lejos. Aquí tienen una versión del Zohar. En este caso es un Zohar que está completamente escrito en arameo. Después el que ven aquí, todos estos libros, son una versión del Zohar de 23 tomos, que es el Zohar traducido al español y con comentarios de uno de los grandes cabalistas, Rabaslag. Muy bien, nuevamente la conciencia de la humanidad no estaba en su punto de evolución como para poder tomar estos conocimientos y darles un buen uso. Entonces debió permanecer oculta la cabalá durante algunos años más. Aproximadamente en el año 1290 reaparece el Zohar en España y ahí es como que hubo un impulso de la cabalá y muchos libros comenzaron a escribirse. En el año 1922 en Jerusalén, Israel, Rab Aslag, o mejor dicho Rab Yehuda Aslag, decide fundar el primer centro de cabalá, un centro dedicado exclusivamente al estudio de esta antigua sabiduría. Por primera vez en la historia, los textos cabalísticos van a ser abiertos al mundo. Hoy hay un centro de cabalá en prácticamente todos los países del mundo. En mi país hay uno y seguro que en tu país también hay uno. Así que bienvenidos a la nueva generación de estudiantes de esta antigua sabiduría. Y ahora a través de la tecnología de internet, la cabalá puede llegar y abrirse aún más. La cadena de cabalistas comienza con Abraham, en algún lugar en la Babilonia antigua hace 3.500 años. En tiempos que el egoísmo y el odio irrumpen y se expanden en toda la humanidad, Abraham revela el método de la conexión humana y comienza a enseñar y a compartir lo que después se convertiría en la sabiduría de la cabalá auténtica. Y miles de personas pasaron a ser el primer grupo de cabalistas de en la historia. 1.500 años después, guerras terribles acontecieron en todas partes. Y en una pequeña cueva en el norte del país, Rabbi Shimon Bar Yojai y sus nueve alumnos escribían juntos el Gran Libro del Zohar, un libro sobre la eternidad y el amor que abrazará al mundo entero. Mientras tanto, fuera de la cueva, las generaciones se hundían en la oscuridad, el odio y los conflictos. El libro desapareció cientos de años, esperando que llegara el momento para descubrirse e iluminar con su brillo el mundo. A fines del siglo XVI, Itzhak Luria, conocido con el nombre de Ariel Santo, aparece en nuestro mundo. Él logra abrir y adaptar esta antigua sabiduría de la cabalá para devolver su luz al mundo. De este momento, cualquiera puede comenzar a estudiar la sabiduría para unir nuestros corazones. Llega el siglo XX, explota la Segunda Guerra Mundial. Seis millones de judíos son exterminados, precisamente en una época bañada en sangre. Rabbi Uda Ashlag, conocido como el Baal Azulam, comprendió que comienza la última etapa del desarrollo egoísta humano. Ahora, todo lo que descubrió Abraham, todo lo que describió Rashbi, y todo lo que revaloró el Harí en sus escritos, Baal Azulam lo convierte en una ciencia de conexión humana. Todos estamos conectados en un sistema maravilloso, como órganos en un mismo cuerpo, reitera y explica Baal Azulam. Solo debemos descubrirlo. El hijo primogénito del Baal Azulam, Rav Baruch Levi Ashlag, el Ravash, continúa e interpreta las palabras de su padre y lo transforma en algo más práctico, permitiendo a cualquier persona descubrir el mundo espiritual. Cuando el egoísmo humano llega a su máxima expresión, y la sabiduría ya debe propagarse en el mundo, aparece un alumno que trae el trabajo de los cabalistas a una nueva etapa. Michael Leitman, él llega al Ravash a la edad de 30 años y se convierte en su discípulo y su compañero más cercano hasta el último día de su vida. Con su fallecimiento, el Ravash nos hereda el método práctico y un guía espiritual que nos acompañará hasta nuestra unión. En el año 1995, 10 alumnos comienzan a reunirse una vez a la semana en el apartamento de Michael Leitman. Al pasar el año ya suman 40. Más tardecían. Cada año, cada mes. Más y más alumnos se unen al grupo. En el año 2002, Michael Leitman es invitado a una serie de charlas en los Estados Unidos y Canadá. Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Filadelfia, Boston, Nueva York y Toronto. Las salas estaban repletas. En el año 2005, Michael Leitman es nombrado miembro del Consejo Mundial de Sabios y 5.000 personas vienen a escucharlo en Tokio. En el mundo comienzan a escucharse las palabras Kabbalah, Baal Asulam. Se escucha el mismo mensaje en la convención de Arosa, en el foro de las voces libres de Berlín y en cualquier lugar donde las personas están dispuestas a escucharlo. Paralelamente, los alumnos en Israel hacen un gran esfuerzo para abrir el primer canal de televisión sobre Kabbalah. Cada programa en el canal está diseñado para que el público vea, escuche y sienta la calidez de la unión que nos une. Al mismo tiempo, en todo el mundo, centros de estudio comienzan a tomar vida. En Italia, China, Rusia, Holanda, Suecia, Colombia, 62 países se conectan con Israel, con un deseo común, elevar a la humanidad a una conexión plena. Conjuntamente a las actividades del Instituto Educativo e Investigación de Kabbalah de Bnei Baruch, se levantan movimientos sociales con la iniciativa de promover la unión sobre las diferencias. En cada hora nosotros transmitimos el mensaje de unión por medio de todos los canales de media posibles. Un mensaje cálido que se filtra en los corazones de las personas. Un mensaje que tarde o temprano todo el mundo sentirá. Nosotros seguiremos y terminaremos el trabajo de Abraham, que descubrió la ley de la unidad y amor. Lo entregó a través de una cadena de cabalistas hasta nosotros. Hoy, nosotros sabemos con seguridad que la ley de unidad, amarás a tu prójimo como a ti mismo, será la regla fundamental de vida y cada uno de nosotros lo sentirá. Todos como uno. Estoy contenta de ver el lugar colmado que se interesa por la historia judía y la cabalá. Puede ser que cuando yo digo la palabra cabalá, o como ustedes dicen, cabalá, tenemos la intención de distintas cosas. Voy a explicar enseguida a qué me refiero, pero voy a empezar por lo que tienen intención hoy en el mundo occidental. Si yo pudiera dedicar un premio Nobel al marketing, se lo daría al centro de cabalá, porque lo fundó el Rabino Berg, porque ese centro de cabalá en la costa occidental logró con éxito disuadir a un público enorme en lo que no existe en la realidad, logró coronar con éxito la venta de la cabalá de una manera que nunca fue vendida y de una manera que nadie necesita. Es decir, es una cuestión digna de ser alabada, porque nunca antes del siglo XX nadie vendía cabalá. No era un producto para la venta, no era un tema para estudios de hombres y mujeres juntos, ni judíos y no judíos juntos. pertenecía a un rubro totalmente distinto. Pero visto y considerando que el centro de distribución de la cabalá, que tiene el derecho del premio Nobel para el marketing, logró convencer a todo el mundo que cabalá es un tema adecuado para tratarlo en cualquier ámbito, sin saber el hebreo, sin leer la literatura cabalística, sin saber la historia del pueblo judío. El rabino Berg, quiere decir, no es un rabino realmente, pero se llama así, se autodenomina así, logró convencer al público de que en el mundo, en este mundo, posterior a la Segunda Guerra, en el tiempo en que comenzó la nueva era, en que todas las cosas son equivalentes y nada tiene valor, se le puede llamar el gran mercado de todas las tonterías del mundo, nada es sagrado, nada es más importante o menos importante, no hay diferencia entre cartas, un poco de budismo, un poco de cabalá, los pieles rojos, verduras, vitaminas, todo es lo mismo. ¿Cuál es el común denominador? Que es muy bueno para la salud tuya. Cabalá nunca se ocupó de la salud de nadie. Es decir, yo digo, tienen todo el derecho del Centro de la Investigación de Cabalá a un premio Nobel en marketing, porque tomó una idea que desde su base pertenece a otro lugar totalmente distinto, pertenece a un mundo que se lo puede definir en tres oraciones. Cabalá es una biblioteca gigante de cientos de libros y miles de tomos que fueron escritos en manos de judíos que sufrieron un tremendo sufrimiento por la historia. Permítanme asegurarles que si no hubiéramos sufrido tanto en la historia, no hubiéramos escrito la cabalá. Cabalá no estaba destinada a la diversión de nadie en su concepto personal en el que se hace hoy. No estaba destinada al cuento de adivinanzas o chistes o en la búsqueda espiritual del individuo. No tengo ninguna crítica en contra. Toda persona tiene su posibilidad de buscar su camino espiritual, pero no es correcto llamarlo cabalá, porque cabalá, mis amigos, es historia de la fantasía creativa en un ámbito religioso que fue escrita por aquellos que fueron derrotados, gente que vivían en causas, en condiciones trágicas, que se prometieron que detrás de ese caos hay un orden, que detrás de lo abominable hay también justicia, que a pesar de lo tormentosa de la historia, hay un juicio y hay un juez, y que las cosas que nosotros vemos en la realidad, de nuestra realidad, de ninguna manera son el comienzo y el final de la acción. O sea, la idea era que la realidad concreta no es de ninguna manera la única cuestión posible. Yo veo la cabalá como una literatura de libertad, como un testimonio contra los tormentos de la realidad. Y por eso, cuanto más grave, más difícil la realidad, así la creatividad mística judía, y la cabalá en particular, florecieron. Y a la inversa, cuando estaba todo bien, no había necesidad de una literatura cabalística. Es muy interesante saber cómo los cabalistas se autodenominaban. No hoy los vemos nosotros, no como los vemos nosotros hoy, sino como ellos se autodenominaban. Ellos se llamaban los que se ocupaban de cuestiones nuevas, viejas. Es un concepto muy interesante y muy preciso. ¿Qué significa cosas nuevas? Ellos imaginaron su mundo como un mundo de varios pinto. Esa base, esa base que cuando empezamos a tejer un tapiz, es donde empezamos a enhebrar todo, viene de la palabra mezcla, y esos violines, esos hilos, son insertados justamente con el resto de los hilos y quedan allí en ese tapiz. Ellos recibieron del pasado esa base. Por eso se la llama cosas nuevas, viejas. Las cosas antiguas, es todo lo que recibieron del pasado. El Pentateuco, los profetas, los cánticos, los libros de sabiduría, todos juntos 24 libros. Y después, la Mishnah, el Talmud, los sabios, y los agregados, y los guionim, hasta el momento en que comenzaron a crear esta Kabbalah. ¿Cuál es ese momento histórico? Después de las cruzadas, entre 1096 y 1296, en ese momento, todas las comunidades, dicen, en Europa, fueron aniquiladas y fueron convertidas a cristianismo, a la fuerza, después de 1096 hasta 1296, comenzaron las personas en España, Barcelona, Gerona, a crear un mundo nuevo, al que lo llamaron cosas nuevas, antiguas. Pero, cuando dijeron cosas antiguas, como dije, se referían a toda la tradición judía previa. cuando decían cosas nuevas, se referían a esa mezcla de hilos que mezclaron con el tapiz a cosas que se fueron agregando a las antiguas, a las nuevas ideas que incluyeron dentro de las ideas antiguas y crearon una nueva textura. La palabra texto, textil, y textura, todas vienen, provienen de la misma raíz. el poder tejer, crear una nueva combinación que produzca este tapiz. Tomamos textos a partir del enlace de palabras viejas y nuevas, creamos textiles de esta mezcla de estos hilos y creamos una textura nueva a partir de los mundos viejos, antiguos. Esto es lo que hace la Kabbalah. Pero para entender Kabbalah debemos entender esta combinación, esta base, la piedra basal de la cual se desprenden las cosas. Yo quiero, con vuestra licencia, comenzar, no por el siglo XIII, sino por el momento en que comenzó la mística judía y las cosas se relacionaron unas con otras inmediatamente. en el año 587, antes de la Era Común, fue destruido el primer gran templo en Jerusalén. Hasta el día de hoy guardamos duelo, leemos el relato de Eja, el 9 de Ad, cuando nosotros recordamos la destrucción del primer templo. ¿Qué más ocurrió en esa destrucción? Además de ello, que Jerusalén fue conquistada por el rey de Babilonia, fue destruido el templo que los ángeles y el carruaje fueron llevados a Babilonia, que fueron al exilio en Babilonia. Se creó una nueva percepción del mundo a la que llamamos mística judía. Ese momento en el cual se creó es la profecía de Ezequiel. Ezequiel, el hijo del Kohen, ya era un joven en Babilonia, nos cuenta se abrieron los cielos y se vieron esas visiones de Dios. Ezequiel nos promete que mil años después de Moisés ve cosas en el cielo. Antes de él, nadie las había visto. Desde los días de Moisés en que se vio ese carruaje y ese candelabro y ese templo y el resto de las cosas que componían el santo Sanctorum, desde los días de Moisés que los describió al hijo de Betzalel, a través de Betzalel, nadie vio con sus ojos lo que había en esos mundos superiores. En una oración todo lo que vio se lo llamó el carruaje. Según el versículo y para el modelo, para el molde de ese carruaje con los ángeles que están allí desplegados sobre el arca, así describe David a su hijo Salomón lo que debe ser, lo que debe haber en el santo Sanctorum. ¿De dónde se toma esta expresión? Del libro Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés haz el santo Sanctorum del tabernáculo como un molde que vos viste en el monte. Fíjense el verbo en hebreo, a Moisés se le mostró, no vio él por sí mismo, se le mostró desde el cielo, se le mostró desde el cielo estas muestras divinas. El hombre que vino después y vio esas visiones fue Ezequiel, hijo de Buziel, el sacerdote, después de la destrucción del templo. ¿Qué hace Ezequiel? Él dice una oración muy simple, todo lo que fue destruido en la tierra existe eternamente en el cielo. La realidad terrena de ninguna manera no es el final. La realidad terrena que fue destruida tiene un ancla para adherirse a ella en el mundo más allá. Hay carruajes en el cielo, hay ángeles en el cielo, hay querubines en el cielo, todo lo que había en el Sancto Sanctorum en el primer templo nos dice Ezequiel el profeta en esa visión, en esa profecía se encuentra también en los mundos elevados, superiores. Desde el 587 antes de la era común cuando fue destruido el primer templo y el profeta Ezequiel cuenta que en oposición a ese templo destruido en Jerusalén ve ese arca superior en el cielo y en él eternamente todo lo que fue destruido en la tierra, allí se toma el molde místico, la percepción mística que se denomina la tradición del carruaje, el carruaje del versículo de acuerdo al molde de ese carruaje de oro y a esos querubines que adorraban el arca divina. El carruaje es lo que había en el Sancto Sanctorum, el lugar donde Dios fue revelado al sumo sacerdote una vez por año en el día del perdón. Cuando ingresaba por detrás de una cortina de incienso se ubicaba detrás de los querubines y a partir de allí elevaba una plegaria maravillosa que él elevaba frente a Dios una bendición para los padres y los hijos que siempre se apiade Dios en los momentos de enojo. Pero desde nuestro aspecto, desde el momento que Ezequiel creó este molde, lo que funcionó en la tierra y parecía perdido está en una existencia eterna en el cielo de una manera que nadie puede dañar. O sea, los judíos a partir de allí una amplitud celestial que se lo llamó el mundo del carruaje. Desde el siglo VI antes de la era común y hasta el siglo XIII la mística judía central era la mística de la Merkava. Cuando en la destrucción del segundo templo tomaron el mismo principio pero lo duplicaron por siete, lo multiplicaron por siete cuando Tito destruyó en el año 70 de la era común en el templo. Dijeron los sacerdotes y los místicos a los que se lo llama los dueños de esa literatura de entonces, por cada, por el templo que se destruyó hay siete grandes templos en el cielo. Por una, por un carruaje que estaba dentro del Sancto Sanctorum hay siete como esas en el cielo. en lugar de 24 guardias de sacerdotes que estaban en un turno prolongado semanalmente allí en el templo de Jerusalén hasta el año 70 y no estuvieron más en los próximos dos mil años prometieron a los místicos que hay 24 guardias de ángeles que cantan día a día en esos siete cielos superiores que cambiaron al arca que fue destruido. La palabra arca y la palabra santuario es la misma palabra que se dice templo decimos seihal en hebreo en plural eihalot migdash templo migdashim templos la idea era simple por cada cosa destruida en la tierra hemos construido en nuestra imaginación creativa siete multiplicado por siete eternos si elevábamos esa ofrenda diaria por la mañana y por la tarde en esos arcas celestiales allí están los ángeles cantando día y noche los cánticos de los sacerdotes los cánticos del Shabbat los cánticos de los agregados todo lo que se hacía como ritual en la tierra se tomó como liturgia para cuestiones sagradas imaginábamos esos siete lugares sagrados y los describimos como una canción volvíamos sobre esto día a día cada Shabbat en los círculos de quienes transmitían estos conceptos durante mil setecientos años entre 586 antes de la era común y hasta el final del siglo XIII al final de las cruzadas cruzadas 1296 teníamos una gran mística que se la denominó la mística de la mercadá tenemos miles de renglones de canciones de poesías que describen a los ángeles a estos siete arcas a esas bendiciones a esos sabios que se elevaban a esos mundos superiores todo esto en cánticos en poesía en imaginación con creatividad con exégesis mística no obligaba y comprometía a nadie no es jurisprudencia no es ley es equivalente al cántico a la poesía había una necesidad profunda de ello para asegurarle al pueblo que no tenía un templo que no tenía una capital y que estaba en el exilio que tenemos un mundo más allá del mundo revelado que hay justicia por detrás de la injusticia que hay eternidad más allá del tiempo que hay orden detrás del caos y que hay justicia y hay un juez por detrás de esta injusticia y de la falta de jueces que vimos en la historia tenía esto una importancia vital tenemos en nuestras manos miles de renglones de canciones y de poesía a las que se llaman literatura del templo de alguna manera se la dejaron recluida a los grandes sabios y para asegurar que sea una literatura sagrada se lo llamaba Rabi Akiva y Rabi Ishmael a los grandes eruditos Rabi Akiva y Rabi Ishmael de la Mishnah no no es que la crearon pero relacionaron estos cánticos sagrados a Rabi Akiva y Rabi Ishmael para asegurar que esas son cosas sagradas y a partir de allí la imaginación creativa podía crear un mundo sobre otro mundo a lo largo de 1700 años cuando Rabi Akiva la Mishnah relata sobre él en el relato de los cuatro que subieron al paraíso cuatro que ingresaron dice la Mishnah relata había cuatro sabios que tomaron un paso místico de manera activa ingresaron a ese paraíso no se les mostró ni fueron elevados ellos se elevaron e ingresaron de manera activa y no pasiva ¿qué vieron? cuando Rabi Akiva descendió del cielo y le preguntaron cuéntanos ¿qué viste? no tenemos un templo no tenemos sacerdocio cómo se ve Dios estuviste allí en esos mundos superiores y les contestó una oración maravillosa se lo ve como la imagen del viento como una forma del alma el que sabe qué forma tiene el viento o un alma sabe cómo se ve Dios recuerden por favor que el primer versículo en el libro Génesis un espíritu divino sobrevuela por sobre las aguas ese mismo espíritu divino la gran ventaja nuestra como pueblo y lo que nosotros le dimos al mundo le legamos esta abstracción de la creatividad de la imaginación creativa pusimos esto más allá antes y por sobre el horizonte así se lo llamaba al arca el sumo sacerdote ingresaba por dentro y veía esos querubines y hablaba con ese espíritu divino a partir de la imaginación porque Rabí Shmael era un estudioso de la Mishná en el segundo siglo de la era común el santo sanctorum fue destruido en el año 70 Rabí Shmael que era sumo sacerdote relata estas son las canciones que escuchó Rabí Akiva cuando ascendió a los siete templos superiores yo vuelvo y repito la canción la liturgia la imaginación creativa los siete templos los miles de ángeles en las 24 horas de guardia los ángeles serviciales todos son producto de la imaginación creativa la inspiración litúrgica la profundidad de lo terrible de este pueblo y la profundidad de la voluntad de vivir en otros mundos yo quiero compartirles una lectura de un renglón de una oración que dijo Marcel Proust el escritor judío después del juicio a Dreyfus él dijo así lo necesario lo obligatorio de vivir en el mundo de la imaginación en el momento en que uno tiene que de vivir en ese mundo de fantasía al tiempo que uno está como encerrado sin poder llevar adelante a través de la actividad muscular el mundo real los judíos no podían cargar con este mundo exterior como el único mundo existente sabían perfectamente que Roma destruyó Jerusalén en el año 70 que Adriano aró en el año 132 toda Jerusalén que no había templo ni había sacerdocio que no había día del perdón en el templo ni tampoco había pentecostes ni peregrinación no había más siete especies parte de los preceptos no se podían cumplir pero dijeron desde nuestra perspectiva nosotros viviremos en un mundo de la fantasía de la imaginación por eso en un mundo en el que se merece ser vivido mientras nosotros no trabajamos y nos ocupamos de la crianza y del trabajo de los niños por la noche soñar y estudiar y escribir poesía y fantasear y elevarnos a mundos superiores porque estamos necesitados casi como una indemnización de este mundo terrible en el que vivimos visto y considerando que la historia le prometió la aseguró a los judíos mundos terribles principalmente el mundo judío creó mundos fantásticos maravillosos todos en la fantasía creativa no tienen ningún asidero esos mundos fuera de la comunidad de la memoria del pueblo judío por fuera de los escritos sagrados del pueblo judío más allá de estos renglones de canciones y poesía fuera de esta fantástica y fantasiosa creatividad judía en la biblioteca Gershom Scholem de la Universidad Hebrea de Jerusalén la biblioteca nacional tenemos 18.000 tomos de literatura mística judía 18.000 tomos imagínense cuántos años de apremios de torturas se requirieron para poder crear toda esa creatividad mística tan importante yo quiero dejar el primer milenio después de decir cuatro frases más y después pasamos a la Kabbalah en el segundo milenio después de la destrucción crearon los sabios Rabi Akiva Rabi Ishmael Rabi Yoshua Rabán Gamliel crearon un nuevo mundo totalmente ellos dijeron está prohibido escribir más libros 24 son el canon judío esos son los hilos para la base sobre la cual nosotros tejemos el relato nuestro relato no podemos crear un número 25 de los libros después de que quedó este reglamento y dejaron afuera otros libros que encontramos en los rollos de Judea del desierto de Judea dejaron por fuera algunos relatos del gran templo el libro de Hanoja el libro de los jubileos y otros tantos cientos de libros pero por este tsunami de la destrucción decidieron los sabios tomar estos 24 libros juntos y dejar afuera el resto entonces dijeron no podemos escribir el libro número 25 lo que se puede es explicar cada palabra y palabra de estos 24 libros en el camino por la vía que ustedes decían porque tiene 70 caras de interpretación la Torah es muy importante que entiendan este principio se santifica lo literal del escrito desde el comienzo del génesis hasta el final del relato de la Torah 24 libros todos sagrados no se puede agregar una palabra ni quitar una palabra pero en el momento que hicimos esa canonización podemos y es adecuado y es deseado entrar dentro del texto y empezar a leer a leerlo hacia adelante hacia atrás y oblicuo y de atrás y por delante para imaginarlo para para desarmarlo desconstruirlo y volver a construirlo entendieron esa libertad exegética absoluta después que dijeron en el mundo de la acción estamos comprometidos con lo literal para entender nos dicen cuidarán el día del Shabbat para santificarlo por supuesto preservarlo es no trabajar eso está más que claro pero podés decir cada año nuevamente que es Shabbat para vos Shabbat como la novia Shabbat como la reina Shabbat del cántico Shabbat de los ángeles vos podés seguir relatando y fantaseando todo lo que quieras es decir ahí no se cerraron los portones de la explicación podés agregar más jurisprudencia lógica sobre las leyes del Shabbat y la Biblia de esto se ocupa el tratado de Shabbat seguimos explicando la ley todo el tiempo año tras año agregar sobre esa ley profundizar la ley explicar la ley pero al mismo tiempo ellos van creando mundos fantasiosos de relatos cánticos poesías alegorías que se la llama Agadá y el debate desde el punto de vista jurídico legal práctico de la ley se lo llama Al-Ajá la ley judía cuál es la diferencia entre la ley judía y Kabbalah la ley judía compromete marcar los límites y las normas de la comunidad porque los sabios definieron que 10 judíos son una comunidad sagrada porque después de la destrucción hubo exilio y había gente judía a lo largo de la costa del Medio Oriente Italia Grecia Macedonia había comunidades de Israel en todos lugares cada una de ellas una comunidad sagrada sea que cuidaba el Shabbat y que educa a sus hijos a leer y escribir en hebreo e intenta lo más posible preservar los preceptos que eran relevantes para el tiempo y lugar por supuesto que no cuidaban los preceptos del templo porque no había templo tampoco los preceptos de los esclavos porque no tenían esclavos eran los judíos los esclavos que llegaron a Europa como esclavos por supuesto que no cuidaron tampoco los preceptos de la peregrinación ni de la cosecha porque no estábamos en nuestra tierra pero estudiaron aprendieron todos los preceptos todos a eso se le llama ley judía crearon un mundo imaginativo imaginario nuevo a eso se le llama agadá la ley judía es una vía que compromete que está basada en la ley se debe estar a la altura de una prueba racional se debe hablar al corazón de la generación en la medida de lo posible y se debe seguir con el cambio de las causas debe debe andar está aquí en la tierra no en el cielo la agadá se la llame alegoría se la llame templo se la llame mística se la llame poesía una poesía un cántico plegaria bendiciones todo todo eso no compromete a nadie está dentro de lo optativo y no de lo obligatorio dijeron que la plegaria central de las 18 bendiciones compromete pero hay miles de plegarias a disposición de la voluntad de quien ora la ley judía no es optativa es obligación pero todo el mundo de la agadá en todos sus componentes son optativos dos párrafos más sobre la generación de Rabia Kiva y seguimos adelante en la generación de Rabia Kiva y sus amigos fijaron las dos oraciones que crearon la literatura cabalística Rabia Kiva y sus amigos dijeron en el momento que el templo fue destruido el Mesías nació de la dialéctica de esa desgracia de esa tragedia surge la esperanza mesiánica dije no renunciamos a la historia destrucción exilio tragedia Jerusalén destruida cruzadas la destrucción de Betar miles de muertos no renunciamos a la historia no nos rendimos cuando el templo fue destruido y todo lo que dije el Mesías nació tenemos horizonte tenemos esperanza un día saldremos de esta destrucción a la redención esto era lo primero que crearon los sabios en el momento de la destrucción no van a decir uy pobre de nosotros porque nos han destruido y decir que por nuestros pecados hemos sido exiliados pero nosotros podemos enmendar este mundo quebrado podemos redimir esas chispas desde la oscuridad podemos corregir y enmendar al mundo vieron que el paisaje el horizonte hacia el cual tienden desde la profundidad de la destrucción hacia el mundo mesiánico y la redención que es el Mesías no es un hombre es un concepto el mundo mesiánico es muy simple su significado todo puede ser distinto ese es el significado de Mesías todo puede ser distinto hoy ustedes son esclavos mañana serán libres hoy ustedes no tienen tierra son irredentos mañana volverán a la tierra hoy no están en Sion ni en Jerusalén volverán si todos los días en la plegaria van a decir volveremos a Sion con piedad han creado un horizonte anterior y más allá de todo cuando no había ni antes ese es el nombre del Sancto Sanctorum no había más Sancto Sanctorum en Jerusalén después del año 70 de la era común pero a lo largo de mil años crearon ese mundo mesiánico alternativo hacia el que tuvieron la intención de poder continuar y lo último de esta generación crearon algo nuevo totalmente que no había antes primero al Mesías y luego a su pareja la santidad la divinidad el concepto de divinidad por supuesto es la dimensión del mundo divino Dios no es un hombre no es una mujer no es masculino o femenino pero su voz es una voz varonil no hay un verbo neutral en hebreo o se lo conjuga sea masculino sea femenino cuando Dios habla en los 24 libros de la Torah habla únicamente con una voz masculina siempre y después de la destrucción cuando ya no hay divinidad porque no hay Sancto Sanctorum no hay divinidad en ese Sancto Sanctorum intentan los sabios un nuevo concepto que es esta divinidad cuando ya no hay tabernáculo cuando ya no hay templo se lo llama a ese templo a ese monte monte del templo porque volveremos a este hogar a este templo nunca se le llamó a ese monte monte del templo hasta que no fue destruido el templo 999 veces en la Torah dice monte de Zion punto central de la tierra allí es el signo de belleza donde está Dios desde Zion sale la voz de Dios 999 veces el monte Zion es el monte sagrado sobre el que estuvo el Sancto Sanctorum y el templo desde el momento que fue destruido el templo dijeron los sabios nosotros hacemos una revolución en lugar de llamarlo monte Zion el dolor es muy grande Zion y Jerusalén fueron destruidos lo llamaremos monte del templo el monte que no tiene templo pero tendrá en nuestra imaginación a ese monte volveremos de una manera así o distinta esa divinidad que había en el Sancto Sanctorum fue exiliada trasladada de ese Sancto Sanctorum en el momento que no había más Sancto Sanctorum hemos creado un nuevo concepto santidad divinidad en una voz femenina ante todo se exilió al monte de los olivos luego en cada lugar donde hay tres personas juntas estudiando la divinidad está posada sobre ellos la divinidad se exilia junto a nosotros como si fuera que nos llevamos un hilo del templo casi un hilo de seda largo a lo largo de los años que se lo llama divinidad santidad estuvo en el gran templo esa presencia divina era cuando hablaba desde dentro del arca sagrada yo soy el que impongo la justicia desde aquí desde las salas de los querubines así se lo denomina en el versículo ya no hay querubines ya no hay templo pero la divinidad dejó abandonó el templo y sale hacia todo lugar donde allí hay tres personas sentadas estudiando en idioma hebreo la santidad está posada sobre ellos en cada lugar donde se lee Torah donde se estudia Mishnah donde se lee del libro de rezos donde se escuchan las bendiciones en hebreo allí está la divinidad la divinidad se transformó en la comunidad dice él en la diáspora nosotros somos la comunidad del exilio terrenal vamos de aquí hacia allí nos echan de aquí vamos allí esa divinidad se exilia junto a nosotros ahora queremos dar un salto mil años llegamos al siglo XIII quiero recordar que Rabi Akiva falleció en el segundo siglo junto a Rabi Uda Ben Babá Rabi Uda Chutzpita Turguemán Rabi Shmuel sumo sacerdote todos ellos los 10 masacrados en nombre de Dios fueron asesinados por los romanos porque se mostraron empecinados en seguir enseñando la Torah y se ocupaban de eso la enseñanza de la Torah los romanos los mataron a todos haciendo honor a la santidad de Dios ustedes no nos pueden sacar le decían a los romanos nuestra capacidad de libre albedrío nuestra elección aún del débil que es la única fuerza que tenemos el poder de poder elegir como vivo y como muero los judíos eligieron morir santificando el nombre de Dios enseñando Torah morir santificando el nombre de Dios y estudiar el idioma hebreo morir en la santidad de Dios y estudiar cuidando los preceptos la sinconcisión el Shabbat los preceptos este es el ideal el mismo Rabi Akiva que falleció santificando el nombre de Dios en el año 132 de la era común y Rabi Ishmael se transformaron en los personajes centrales de esa literatura de los templos que fue escrita durante el primer milenio Rabi Akiva se elevó ingresó al Pardes al Paraíso salió vuelve a entrar vuelve a salir mil años en la infantasía no había un santo sanctorum y cuentan relatos cánticos poesías y crean construyen un mundo que no existe a partir de la inspiración en los salmos en los escritos sagrados en los escritos que se encontrán en los rollos del desierto de Judea un mundo completo construido a partir de la fuerza de la canción de la poesía y con la esperanza de que seguiremos relatando aun cuando nos quieran acallar aun habiendo llegado como esclavos en el segundo siglo a España o a Roma en el primer siglo porque por nuestros pecados y transgresianos transgresiones salimos a la diáspora y Tito nos destruyó y nos exilió y Adriano hacia España Tito era romano nosotros seguiremos haciendo lo que fuimos ordenados a cumplir cuidaremos el Shabbat y enseñaremos a nuestros hijos a estudiar aprender a leer en idioma hebreo para que puedan seguir contando esa memoria comunitaria de ellos cada Shabbat cuando cesan los trabajos también los esclavos frenaban los judíos crearon comunidades sagradas muy pequeñas a lo largo de todo el Mediterráneo en Alejandría en Ostia en Barcelona y en Gerona en España en Terragona y también en Macedonia en Salónica en Izmir en cada lugar donde había una ciudad portuaria allí había una comunidad judía porque en los puertos allí esperaban a los judíos que iban llegando después había comunidades judías a lo largo de todo la costa mediterránea hubo algunos que se quedaron en Israel los hombres los exiliaron a los fuertes a los que se les podía utilizar como fuerza mano de obra humana para poder excavar para acabar los túneles todo lo que se requería fuerza física los varones judíos fueron tomados como prisioneros llegaron a Europa como prisioneros no tenían estatus legal libre y estos recordaron cuando mil años después los expulsaron de lugar en lugar les dijeron ustedes llegaron como esclavos a Europa lo que también era verdad en ese objetivo y por eso no tienen ningún derecho de hombres libres tienen prohibido llevarse absolutamente un centavo de todo vuestro patrimonio porque todo lo han ganado de nosotros en nuestra tierra y cuando se los expulsa pueden llevarse una sola cosa en la mano pero no plata ni oro ni piedras preciosas ningún tesoro que tenga valor material en su esencia esto lo van a recordar en el final porque cada vez que los judíos en cuya disciplina pudieron tener presencia que le permitió la iglesia cristiana era a partir de la toma de intereses no podían trabajar en la agricultura estamos ya en el segundo milenio tenían prohibido estudiar a la par de los demás todo estaba prohibido y prohibido los judíos tenían una sola libertad estudiar leer escribir imaginar fantasear en el momento en el tiempo en que se le permitía solamente a nivel comercial ocuparse de las tomas de préstamos con intereses porque analizaron y explicaron desde lo superficial no vas a tomar usura de tu hermano no vas a prestar dinero con intereses ustedes conocen algún banquero que no quiere ganar intereses me va a poner muy contenta conocerlo no hay banqueros que presten dinero sin intereses sino tan solo con fines caritativos pero negocios no tiene que ver con caridad negocio tiene que ver con inversiones y ganancias para que haya una inversión gananciosa se requiere del interés la iglesia cristiana prohibió ese interés esta era fundamentalista en el sentido de que solo leía lo literal del escrito los sabios en los primeros siglos del primer milenio crearon algunas leyes alrededor del interés si se puede de esta manera tomar interés hay tratados enteros del talmud que se ocupan de cuestiones comerciales con interés porque entendían que era imposible sin la iglesia lo prohibió por eso los judíos eran los prestamistas con intereses se acuerdan del mercader de Venecia Shilok esto lo que él hacía él prestaba con intereses y tenía la expectativa de recibir a cambio el préstamo los cristianos odiaban a los judíos con la inspiración de la iglesia que dijeron que solamente los judíos perfidos judíos son los que prestan con intereses ellos los que dijeron de manera crítica con respecto al interés tomado por los préstamos ellos también lo hacían para construir iglesias para realizar ceremonias y los que más lo hacían eran los reinados Efernidando e Isabela pudieron completar la reconquista con dinero judío en el momento que se definió en 1492 en el verano anunciaron la deportación de todos los judíos de España para no devolver los préstamos las deudas ni un centavo de los millones que los judíos banqueros les dieron a los reyes españoles a partir de la confianza y de la adhesión de la iglesia cristiana contra los musulmanes que era un interés español central pero para no devolverles el dinero por eso los expulsaron a pesar de que lo envolvieron en todo tipo de excusas queremos un país puro de cristianos no queremos aquí apóstatas ni judíos ni musulmanes solo cristianos puros tan solo era para presentar como excusa no querían devolver la deuda lo mismo 100 años antes no lo crearon esto no lo inventaron los españoles en 1309 el rey de Francia expulsó a los judíos y creó el museo fundó el museo Luver con el dinero de los judíos fue construido a partir de préstamos que tomaron los reyes franceses que eran los banqueros los judíos de esa época y no se lo devolvieron por supuesto los expulsaron con excusas ustedes matan a niños asesinan todo mentiras la causa concreta era no devolver ahora estamos en el siglo XIII entre 1096 y 1296 cuando los cruzados salieron de Alemania y de Francia para conquistar la tierra santa la tierra de Israel de manos de los musulmanes los musulmanes conquistaron la tierra de Israel en el siglo VII estuvieron en el siglo VIII 9, X hasta que Urbano el Papa en el año 1996 y dijo así todo aquel que vaya a conquistar la tierra sagrada de manos de los musulmanes está libre de devolverle las deudas a los judías y dijeron ¿por qué no vamos ahí de paseo? está bárbaro no debemos devolver ninguna deuda y por supuesto la anulación de deudas se hizo como un negocio fantástico esos fueron los cruzados que salieron para liberar la tierra sagrada a la concepción cristiana de los apóstatas musulmanes si nosotros ya vamos a matar a los apóstatas ¿por qué no? agarremos a otros apóstatas en el camino si hay judíos matémoslo vamos a matar a todos los judíos de la comunidad de Barmaiza vamos a asesinar todos los judíos de otras comunidades vamos a obligarlos a convertirse al cristianismo a los de la comunidad de Regensburg a todos los de la comunidad de Colonia y nosotros ahí ya estamos entonces libre exentos de devolver los préstamos estamos hablando de mucho dinero y por cierto no tan solo de amor a Dios esta era la situación en 1296 cuando la tragedia cuando los sabios del Talmud que provenían de Ashkenaz relacionados con Rashi con Rabbein Utam esos son los judíos que fueron asesinados o se convirtieron a la fuerza al catolicismo por los cruzados y por la iglesia la única comunidad que quedó de manera relativa menos impactada dañada fue la comunidad de los judíos de España Cataluña y Castilla y en la frontera común con Francia que estaba bajo dominio español entre Montpellier en esos lugares en esas regiones en los que no pasaron cruzados allí se constituyó la cabalá allí fue creada era la única comunidad cuyos hijos no fueron asesinados y sus personas sus integrantes no fueron masacrados y sus rabinos no fueron obligados a convertirse al cristianismo no fueron bautizados la comunidad judía de España dijo ahora vamos a levantarnos y vamos a hacer lo que hicieron los sabios después de la destrucción del segundo templo vamos a construir un nuevo mundo judío hacemos cosas nuevas antiguas así lo llaman al libro del Zohar en arameo una palabra nueva antigua eligieron de todo el mundo judío se acuerdan el ejemplo que les di la fantasía de los hilos para el tapiz tomó a la generación de Rabi Shimon Bario Haib que se reveló contra los romanos que estuvo en esa cueva según las alegorías 14 años estudió con Eliab el profeta escribió un libro todos son relatos ellos contaron que en esa generación la generación en la cual ellos vivieron después de la tremenda destrucción eso equivale en el calendario hebreo al año 1096 en el cual madres y padres masacraban a sus hijos para que no sean secuestrados por la iglesia católica para transformarse en curas contra su voluntad esto está documentado ampliamente por cristianos como así también por judíos y hay investigadores que dicen que este es el marco para las calumnias porque los cristianos que vieron a los judíos asesinando tan solo a sus propios hijos a sus amados hijos para que no caigan en manos de la iglesia dijeron si ellos pueden matar a sus propios hijos mucho más van a matar a los hijos nuestros por supuesto que nunca hubo un judío que mató a un niño no judío mataban a los suyos a sus amados del alma por esa descripción que había al final del relato de Flavio Josefo sobre la guerra de los judíos donde Rabíli el sacerdote cuenta en ese discurso de libertad o muerte en mesada que quieren mis hermanos valientes caer en manos de los romanos los romanos paganos en manos de ellos caer y llegar como esclavos a Roma ver a sus mujeres transformarse en cautivas y sirvientas de los romanos y vuestros hijos también o prefieren matar a los niños a ustedes mismos a los amados del alma de ustedes y morir como personas libres ese mismo año de la gran cruzada siglo XI 1096 el Rabino Gershon luminaria de la diáspora escribió un libro que es la traducción al hebreo del libro de Fabio Josefo en el que describe dramáticamente como los judíos matan a sus amados del alma madres y padres matan a sus hijos y se suicidan y lo tradujo del latín al hebreo y dijo que ese es un libro más de los libros sagrados del pueblo judío y los judíos y los judíos desgraciados lo llamaron como el Rabino Gershon luminaria del exilio cuando se les dio la opción entre libertad y muerte eligieron como personas libres y no para ser humillados como cristianos convertidos a la fuerza yo quiero que sepan bien que en esa misma época y en el mismo lugar perdón en el mundo musulmán Maimon padre del Rambam Moshe hijo de Maimon el juez ellos llegaron al veredicto opuesto en el mundo musulmán y no en el mundo cristiano es mejor convertirse al islam y vivir hasta que pase la tormenta y seguir siendo judíos a la inversa de lo que pasaba en el mundo cristiano donde estaba permitido matar suicidarse en lugar de vivir como cristianos porque con el islam no teníamos una cuestión teológica el islam nunca nos dijeron fuimos asesinos de dios ni de niños los cristianos acusaron a los judíos de todo mal los islámicos no ellos dijeron pues permítanle a los judíos convertirse al islam en momentos de tragedia y persecución pero no le permitieron por veredicto rabínico al cristianismo convertirse en momentos difíciles ahora en esta época tremenda en esas generaciones cuando la historia era muy difícil pero más que difícil oscuridad y negro los judíos de españoles dijeron llegó el momento de hacerlo de rabi shimon hijo de yojai y rabi kiba y rabi gamliel y crear construir ese mundo judío nuevamente vamos a inventar a rabi shimon bar yojai está todo en la fantasía rabi shimon bar yojai del zohar es una invención magnífica en base a rabi shimon bar yojai el estudioso de la mishnah hace mil años el nuevo rabi shimon del zohar es el protagonista del libro del zohar que es es el libro del resplandor el libro del resplandor el libro de la luz que viene a decir a los judíos por detrás de esa oscuridad de la diáspora hay una luz oculta maravillosa y está al alcance de vuestras manos cuando ustedes en la noche se ocupan de una nueva exégesis de la biblia de acuerdo al significado literal a la insinuación al secreto y a lo esotérico así lo que se dice mil años atrás en el libro de la creación cuando quiso Dios crear este mundo lo creó con 32 sendas de la sabiduría 22 letras del alfabeto y con 10 atributos con el libro con el número y con el relato vamos a crear y construir nuevos mundos como Dios porque la lengua la palabra y el espíritu son divinos y son humanos al tiempo al mismo tiempo se acuerdan eso que inventamos en la época de Rabi Akiva esa divinidad ahora ascendió un peldaño se lo llama el mundo de la palabra se lo llama la congregación de Israel se lo llama como novia como novia y novio la hija de Sion en la diáspora y todos aquellos lectores del libro de Zohar se les dijo deben investir esa divinidad en los preceptos que ellos hacen no hay nuevos preceptos son los mismos la intención de los preceptos es nueva ahora dices en este momento de todo cada precepto y precepto esto está dedicado a la especificidad de Dios esta cuestión del recuerdo con esa divinidad presente Dios es la Torah escrita la divinidad es la Torah oral o si quieren Dios es la Torah escrita la Torah escrita esos hilos de los que hablamos antes la Torah oral la divinidad es la Torah que nosotros creamos el pueblo judío crea con su estudio con su conocimiento con su legislación con su transmisión con sus hechos ahí se combinan entonces ambos elementos esa especificidad y unión entre la Torah escrita y la Torah oral entre el pasado y el presente eso es lo que crea ese mundo nuevo que se lo llama el mundo del libro del Zohar del resplandor y llegamos a Rabí Yosef Caro que vivió después de la expulsión de España pero presten atención tan solo empezaron a escribir el libro del resplandor al final del siglo XIII en las primeras décadas del siglo XIV y nos dijeron que cada persona dice le hablamos solamente de hombres porque hasta el siglo XX no había mujeres en ese mundo de la cultura judía todos los varones judíos todos los hombres que sabían leer y escribir desde los tres años y hasta los trece en idioma hebreo y había gente que sabían explicar también crearon algo maravilloso ellos dijeron cada instante que nosotros estudiamos y explicamos y fantaseamos y creamos nuevos relatos estamos creando un nuevo mundo con el libro el número y el relato cada momento en que creamos construimos ese mundo de fantasía estamos acercando la llegada del Mesías el mundo está quebrado y nosotros lo corregimos en 1348 a mediados del siglo XIV llegó la peste la epidemia negra llegó un barco de Crimea a Sicilia un barco comercial en el barco había ratas ratones como nunca se había visto en Europa esos ratones y ratas de Sicilia Italia a Francia a Alemania la iglesia dijo estos son los judíos que envenenaron los pozos de agua y por eso debemos quemarlos los judíos de España y de Francia y de Italia y de Alemania desgraciados fueron deportados de lugar en lugar o fueron incinerados por ser responsables de ese envenenamiento de los pozos por supuesto que los judíos tomaban ese mismo agua como cualquier otro y nunca hubo un judío que envenenó algún pozo de agua de alguien porque era el mismo agua que tomaban ellos y sus hijos de los mismos pozos de agua de los mismos manantiales pero los cristianos que siempre estaban acostumbrados a decir que los judíos eran culpables de todo hasta tal punto que hasta crucificamos a Jesús a pesar de que solo el gobierno romano tenía la posibilidad el poder de imponer esa sanción y no una comunidad que vivía bajo ese gobierno romano en el tiempo que los judíos son expulsados de Francia en 1309 de Inglaterra en 1290 de toda Europa en 1308 de España en 1492 son compulsivamente obligados a llegar como cristianos a Portugal son deportados se ahogan en el mar un tercio del pueblo judío queda obligado a permanecer como cristiano otro tercio se ahoga en ese mar en 1492 y un tercio llega al mundo musulmán a las costas norafricanas a Turquía a Grecia al imperio otomano y comienza a construir el nuevo mundo judío destruido Rabí Yosef Caro fue el primer hombre que escuchó que el mundo de la palabra de la divinidad la congregación de Israel habla en él como si Dios así como Dios habló a Moisés así Yosef Caro que desarrolló toda la Mishnah y todos los agregados y todo el Talmud Jerusalimitano y el Babilonio y todos los primeros sabios y Maimonides y todos aquellos exégetas del Talmud los recolectó en el Bet Yosef los compiló y los trajo como ley judía eres el que dijo yo cuido yo cuido esa voz que habla en mí a esa voz se le dice yo soy la voz de Dios que te indica lo recto lo llama la voz de mi amado y esa voz que le habla le dice soy la Mishnah soy la divinidad soy la congregación de Israel soy la hija de Zion en la diáspora y que le dice esa voz no dejes de estudiar ni por un instante imagínense al Rabí Yosef Caro decirle que no dejes de estudiar es como la madre judía internalizada no dejes de estudiar en ningún momento el hombre que escribió el Bet Yosef el Magid Meisharim el Kesef Mishneh el Shulhan Aruch que escribió una biblioteca entera no solo un libro esa voz interior que lo define como yo soy Dios el que te indica esta justicia con lo recto y lo llama esta es la voz de mi amado que llega y soy yo la divinidad yo soy la congregación de Israel yo soy la Mishnah yo soy el alma yo hablo en tu boca y que le dice no dejes de estudiar ni por un instante esa es la madre judía no dejes de estudiar en ningún momento levántense y vayan a la tierra de Israel porque no todos los tiempos son iguales en cada instante en que estudias y enseñas y tus amigos estudian y enseñan ustedes están poniendo en un lugar especial a Dios y a la santidad a la Torah escrita y a la Torah oral ustedes me están redimiendo me están invistiendo estoy desnuda de preceptos que no se puede cumplir ustedes me elevan a mundos superiores y el Mesías llegará a través de vuestro estudio están acercando al Mesías Karo y Shlomo Al-Kabetz y Moshe Al-Sheikh que escucharon esa divinidad hablante en la garganta de Rabí Yosef Karo en la fiesta de Shavuot en 1533 se levantaron e inmigraron a la tierra de Israel fundaron Safed allá había judíos en Safed también los que están aquí vivieron visitaron y se vivieron a esa ciudad de los cabalistas la fundó Rabí Yosef Karo cuando la divinidad le dijo levántense e ingresen a la tierra de Israel no son todos los tiempos iguales Karo habló en voz alta desde esa sensación de pérdida de una revelación en la fiesta de Shavuot cuando llegó la mala noticia de que su amigo Shlomo Molho fue incinerado en 1532 por la inquisición en Mantua Italia porque era un converso cristiano que volvió a judaizarse la iglesia dijo ningún judío cristiano volverá a su judaísmo porque el bautismo esa conversión no tiene vuelta atrás no puede uno cristianizarse y volver a ser judío Shlomo Molho dijo por 24 años que viví como cristiano yo expreso mi lamento y mi pesar y quiero expiar mis transgresiones para ser incinerado como una ofrenda no le dieron opción en absoluto de volver a ser judío lamento mucho por los años que viví como un marrano sin saber que era que era judío y fue incinerado en el medio del renacimiento en Mantua en 1532 noviembre cuando el conocimiento la noticia llegó a Yosef Karo se desmayó y entonces la voz de la divinidad en medio de la noche de estudio de Shavuot habló desde adentro y le dijo no dejen de estudiar en ningún momento cada instante que ustedes estudian me elevan cada instante que se ocupan del estudio y del apego ustedes están fortaleciendo la fuerza el poder del Mesías y la redención y reducen la diáspora y el sufrimiento estudien 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 esto lo que hicieron en Zafet escribieron miles de páginas y decenas de tomos la cábala de Zafet revivió a todo el pueblo de Israel a lo largo de los próximos 400 años como ustedes saben y no voy a extender quiero terminar con el siguiente párrafo todo el pueblo judío tuvo un gran sufrimiento en 1492 al ser deportados por las persecuciones de la inquisición durante todo el siglo XVI por los marranos obligados a cristianizarse por los decretos de Schmenitz que en el siglo XVII por los decretos y los disturbios en el siglo XVIII y cuando el Baal Shem Tov llega al cielo y ve al Mesías le pregunta ¿cuándo vas a venir mi estimado Señor? y le contesta cuando se expandan tus manantiales hacia afuera cuando le enseñes a todos lo que yo te he enseñado a ti que le enseñó el Mesías al Baal Shem Tov y con esto concluimos para que ustedes también sepan que le dijo el Mesías al Baal Shem Tov en cada letra y letra de la letra del idioma sagrado hay mundos almas agregué lo de la lengua sagrada en cada letra y letra mundos almas y divinidad cuando ustedes estudian esas letras del idioma sagrado ustedes están creando la comunidad de la memoria judía que nos une con Dios y la divinidad entre la Torah escrita y la Torah oral entre el pasado el presente y el futuro y ustedes también tendrán el mérito de ver la redención en su tiempo en vuestro tiempo después de dos mil años llegamos al mérito de un Estado soberano en Israel que lo adquirimos a través de seis millones de asesinados con una historia de dolor durante dos mil años pero el hecho concreto que estamos aquí hablamos hebreo leemos y escribimos en hebreo oramos y bendecimos en hebreo aún aquellos que no saben bien el hebreo elevan esas plegarias ya sea en fonética yo escuché en el templo de Amihai 700 personas cantando salmos y bendiciones aún cuando no todos sabían el sentido de lo que están diciendo y recuerden nosotros hablamos hebreo mientras que ninguno hablaba babilonio a Kadeo a Kadeo a Sirio a Kadeo todos eran grandes pueblos pero no tenían una cultura de un mundo creado a partir de un libro de un número de un relato esta cultura del Espíritu Santo del Espíritu Sagrado de conocimiento y palabra para leer memorizar y transmitir relatar y pasar de generación en generación lo que dice lo que tiene que ver con los espíritus y el conocimiento de la verdad que seamos bendecidos con la paz libertad y paz para todos muchas gracias a Kadeo